¿A qué se debe que los referees actualmente deban cambiar su manera de participar en las luchas? ¿A qué te refieres? Pues como sabes, cada vez hay más referees que vuelan o incluso son programados en luchas, en ese sentido. Bueno, yo creo que todo debe de ser una evolución, ¿no? Yo no estoy en contra de que los referees tengan una participación digna, ya que siempre se ha tomado como un refere payaso, que el refere tiene que ser una persona gorda, tiene que ser una persona vieja, que tiene que nada más andar estorbando, y que sea como el bufón de la lucha libre. A veces el aficionado es de doble moral, porque el técnico te puede hacer, te puede pegar, te puede humillar y está bien, pero si el rudo hace algo, o si el refere le contesta algo al técnico, entonces sí está mal. Entonces, está mal desde que el refere, desde que el luchador le falta el respeto al refere. Y en este caso yo estoy muy en contra también de que si vas a referear andes haciendo vuelos, andes haciendo todo ese tipo de cosas. Hay un límite, hay un límite dentro de todos nosotros, ¿no? Desde la vestimenta también, desde aquel que sube en pants, desde aquel que sube en un pantalón con bolsas como de soldado. Yo creo que el refere debe ser pulcro en su vestimenta, pantalón de vestir y una camisa, como debe de ser, en cualquier tipo de lucha y en cualquier arena. No nada más en una arena grande, no nada más en un evento de televisión, sino en cualquier arena desde una arena pequeña. Y para terminar, el refere debe de darse a respetar, desde el luchador más pequeño hasta el luchador más grande y más estrella. Es sorprendente verte arriba del cuadrilátero tirante, siendo referee, pero también en ocasiones luchando. ¿Nos puedes contar sobre tu preparación? Yo desde los ocho años empecé a entrenar lucha libre. Yo empecé, mucha gente dice, ¿a poco luchas? Antes de ser referee yo fui luchador. Empecé a luchar desde los 15 años. A los 19 años debuté de referee profesional, o sea que tuve cuatro años de luchador profesional. Posteriormente tuve la fortuna de poder ejercer mis dos carreras y ahora las puedo conjugar nada más a nivel local como lo es en Jalapa, sino lo puedo conjugar en mi empresa que es Lucha Libre AAA, en eventos de televisión. Y pues bueno, yo creo que el trabajo ahí está, el trabajo no se hace mal y es con todo con respeto para la lucha libre. ¿Cuál ha sido para ti la clave de tu éxito en el mundo de la lucha libre? Perseverancia. Perseverancia, perdón, mucha constancia, gimnasio, y estar preparado, estar preparado, tener carácter arriba del cuadrilátero y pues mucho respeto para la lucha libre. ¿Nos podrías dar unos consejos para los o las personas que quieren incursionar en la lucha libre como referees o como luchadores? Es bien fácil, solamente les voy a decir esto, vayan con luchadores profesionales o maestros profesionales. No se vayan con el primero que salió de un gimnasio, no aguantó una madriza, y se le hizo más fácil ser maestro y decir voy a engañar a esta gente. Vayan con luchadores profesionales, chequen su trayectoria, chequen que sean luchadores que hayan tenido una trayectoria impecable y solamente es lo que les digo. Y además, amar con pasión la lucha libre. Por último, nos podrías regalar un saludo para el canal, que es esta lucha. Ya se la saben amigos, yo soy el hijo del tirantes y de ahora en adelante, esa lucha es de pura clase libre. Muchísimo.